Quiero dar pie a la siguiente entrevista, me da mucho gusto saludar y darle bienvenida a el candidato a diputado local por el distrito diez por Morena, Norberto Barrasa, diputado. Así es, muy buenas tardes. Bueno, candidato. Candidato, candidato. ¿Cómo está? Muy bien, de muchas gracias, de puesta oportunidad, y a sus órdenes, ¿eh? No, platíquenos, candidato, ¿cómo le ha ido en estos días de campaña? Ya estamos en la recta final. Así es, miren, la verdad es que el haber sido el director de servicios públicos municipales dos veces. Bueno, pues digo, la verdad que conocemos muy bien las colonias y las comunidades rurales, ¿no? Entonces, sabemos cuáles son sus necesidades, anduvimos en todas las colonias, ¿sí? Pues como las colonias de San Benito, Valderrama, Ley 57, la Jesús García, todo ese sector de la reforma, vamos a llamarle para el lado oriente de la ciudad, pero también abarca todo lo que son las comunidades rurales, de como el caso de San Pedro, La Victoria, Samor, El Tazajal, Tronconal, San Francisco de Batuque, en fin, todo lo que es el área oriente rural de Hermosillo. Y por la parte sur, abarca las colonias, Ranchito, Metalera, todo lo que es Amapolas, luego todo lo que es la colonia Modelo, Bugambilia, Sabinos, La Pitic, La Joya, Cumbres, en fin, la verdad que son de que son 110 colonias, en donde ahí el factor común, la necesidad, la necesidad son las calles, en unas la reparación de calles y en otras la pavimentación de las calles, como el caso de la colonia San Luis, el caso de la colonia Café Combate, Amapolas, que todavía están esperando la pavimentación. Entonces, nosotros hemos sido muy claro con la gente, vamos a manejar las cosas muy real, muy práctica, ¿sí? Nosotros andamos buscando ser representantes en el congreso del distrito 10. Entonces, vamos a llevar ese tipo de necesidades para poder que el presupuesto que se autorice en el congreso del estado, también vaya enfocado a resolver esas necesidades de primer orden, ¿sí? Entonces, le hemos dicho muy claro a las personas que necesitamos salir a votar este 2 de junio. Todavía considero que como sociedad necesitamos aumentar ese porcentaje de votación. Entonces, ahorita ya andamos menos del 50% de lo que fue el 2021. Entonces, necesitamos ahora 2024, ¿sí? Que sea mucho mayor la participación, ¿por qué? Porque a medida de que la sociedad participe, ¿sí? Tiene que exigir mejores resultados en los gobiernos. Por eso, ¿sí? Yo les he dicho muy claro a las personas, a la hora que van a votar este 2 de junio, esas personas por las que ustedes van a cruzar, ¿sí? Son las que se van a gastar su dinero a través de sus impuestos. Entonces, nosotros queremos tener esa oportunidad, ¿sí? De poder, ¿sí? gestionar soluciones a las necesidades, como te comento, más prácticas, de mayor utilidad para la gente. Claro, candidato, son 110 colonias, es decir, que es un sector muy grande. Muy grande, sí, y son cerca, arriba de las 30 pequeñas comunidades rurales de la parte oriente de la ciudad. Ok, y en este caso, además de eso, que el factor importante son las calles, pero ¿qué otros identifico? Sí, mira, en el sector norte, ¿sí? Todavía existe mucho el temor de la cuestión del agua, más ahorita por la cuestión del verano, que ya empezó fuerte. Bueno, el agua es otro factor, todavía sigue siendo un factor que se menciona, la seguridad también es un factor. Y luego, por el área rural, ¿sí? Está el tema del agua, el tema también del pavimento, ¿sí? Pero también allá sale muy fuerte el problema del transporte, el transporte, el transporte no se ha podido, ¿sí? Que, de que las familias se sientan atendidas en el transporte. Entonces, pues esa serie necesidades, ¿sí? Son las que vamos a ir abocados, de veras, como representantes, les digo ellos, de veras, que no sé por qué. Inclusive, cuando a ellos se le menciona la palabra diputado, les suena como una palabra que no hace clic con ellos. Porque la verdad que mucha gente, en base a la experiencia, no ha habido, ¿sí? No ha habido para qué sirven los diputados. O sea, ellos no saben para qué sirven todavía. Entonces, yo creo que esa gran oportunidad que es ser representante de ellos, de ser un trabajador público, ¿sí? Estar en el Congreso. Debemos de irnos enfocados, ¿sí? Al resultado, ¿sí? De lo que esperan las de las familias de esas colonias y comunidades rurales, ¿no? Claro. Candidato, en este tiempo de campaña que fueron, pues, algún tiempo, ya estamos en la última parte, ¿cómo fue la dinámica de acercamiento con la gente de las colonias? Sí, mira, ahí fueron pequeñas reuniones en el Porsche. También, pues, logramos caminar muy buena parte de las colonias, como te digo, las conocíamos y pues eso era mucho más fácil para nosotros. ¿Por qué? Porque la gente, pues, ah, oye, Norberto, oye, pues, qué bueno que andas en esto. Bueno, sí les digo, conozco a cuál es la problemática. Sí, me dicen, la verdad, me dicen, la primera son las calles. Entonces, el haber ya conocido las colonias, pues, es mucho más fácil caminarlas. La verdad es que la gente también de que nos esperaba, de que sabían de que íbamos a ir. Entonces, pues, eso, como te digo, más fácil y más rápido el haber recorrido todas las colonias de las recorrimos, todas las colonias. Mucha gente también de que nos ayudó mucho en esos recorridos. También de con pequeñas reuniones tipo café, ¿sí? Entonces, ahorita ya traemos, ¿sí? Traemos las necesidades. Y como les digo a las familias de este distrito, nosotros vamos a ir trabajando desde el primer día, pues, desde el primer día, ¿sí? A buscar soluciones a sus necesidades. Porque además sabemos, ¿sí? Por dónde están esas soluciones, ¿no? Que es que el presupuesto, ¿sí? En este caso, tanto a nivel municipal como a nivel estatal, se vaya destinado, ¿sí? A esas necesidades que valora más la gente con la que los gobiernos, con la que los gobiernos tienen que trabajar, ¿no? Así es. Una vez trabajado en ello, este candidato, ¿se tiene un plan de operación para estas actividades, como son lo de las calles, el agua, el transporte? Sí, mira, sí, como te digo, lo, o sea, aquí lo primero que tenemos que hacer es analizar, ¿sí? Cuando lleguen los presupuestos para poder operar los gobiernos en el año 2025. Desde ahí va a empezar la tarea, ¿sí? De ver y de encauzar y de gestionar que los recursos, ¿sí? Mayoritariamente se vayan a solucionar ese tipo de necesidades. Desde ahí debe empezar de nuestra labor. ¿Qué sigue, candidato? Ahorita ya nos quedan poquitos días. Sí, ya sigue. Ahorita siguen, pues ya faltan cinco días. Aquí lo importante es informarle, ¿sí? A las familias que necesitamos que voten este 2 de junio. Necesitamos aumentar el porcentaje de votación. Que voten libremente, ¿sí? Que no voten bajo presión, que no voten con, de postigamiento. Es una gran oportunidad de poder, ¿sí? De poder ponerle presión a los gobiernos, ¿sí? Con buenas personas para que tengan buenos resultados. De veras, en la boleta tienen que, o sea, nos tenemos que fijarnos como sociedad, ¿qué personas son? Porque de repente aparecen en las boletas personas que ya tuvieron la oportunidad y que no dieron resultados y que lo siguen poniendo en los partidos políticos a esas personas. Como sociedad tenemos, ¿sí? Que ser muy analíticos y muy exigentes que esas personas que vamos a tachar y como les decía al inicio, sean personas preparadas, sean personas que conozcan, ¿sí? Que les tengamos una cierta confianza, ¿sí? Que van a gastar muy bien nuestro dinero y que lo van a destinar a las cosas que realmente necesitamos. Así es. Ahorita que me comentaba durante toda esta campaña que tuve el acercamiento con todas estas colonias, eso también perdurará. Claro, claro, miren, así como trabajamos en servicios públicos en el año 97-2000, como en el 18-21, no he cambiado mi celular. Mi celular lo tengo desde hace veintitantos años. Ese mismo celular, yo les he dicho muy claramente a las personas, ustedes no van a ir a una oficina de gobierno, es muy enfadoso ir a una oficina de gobierno, estacionarte, pierdes tiempo, muchas veces, de que está la incertidumbre, de que si está la persona o no está la persona. Nosotros claramente, de que le hemos dicho a las personas, nos van a hablar por teléfono, nos van a decir su necesidad y nosotros vamos a ir para conocer también, de que también la necesidad. Es muy diferente de que te hablen, oye, Norberto, aquí tenemos un bache muy grande, ¿sí? A ir a dimensionar ese bache, a ver el entorno que hay alrededor de ese problema, pero solamente yendo, pues. Entonces, siempre nosotros hemos dicho a la gente, ¿sí? Que nosotros, como trabajadores públicos, ¿sí? Tenemos la obligación inicial de atenderlos, ¿sí? ¿sí? En donde está la necesidad, pues. Entonces, por eso es que siempre nos, de que siempre nos gusta y no encuentro otra forma de poder atender mejor las cosas, que estando ahí, en donde está el problema. Así es. Muy bien, candidato, pues le agradezco mucho. No, no, al contrario, muchas gracias, de veras, apóyenos este 2 de junio. Somos, vamos a participar de, por el partido Morena, que nos está dando la oportunidad. Somos personas que conocemos, somos personas como cualquiera de ustedes, ¿sí? Quiere que los gobiernos estén mejor, pero para eso hay que participar. Y por eso es que ofrezco, ofrezco mi conocimiento, ofrezco mi experiencia y sobre todo las ganas de trabajar.